A B C D D A M G Mira ahora, mira ahora No, no lo saques Si lo sacas La canción no puede ser A ver, vamos a cantarla con Andrés A ver Uno, dos, tres ¿Cómo dice la canción? Pero gordo El cambiador de aplicación es número uno ¿Qué es eso Andrés? ¿Qué pusiste? ¿Pusiste Pocoyo? ¿Eh? ¿Qué? Pocoyo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!